... Estamos con Carmen Guerrero, una de las damagoyescas de esta fira y fiesta de Pro Romero domingo 10. Bueno, cuéntanos un poco por quién has sido designada y qué edad tienes. Tengo 21 años y he sido designada por la Asociación de Peñas. ¿Estás estudiando o trabajando? Este año he estado estudiando auxilia de clínica, pero ahora mismo estoy trabajando. ¿Qué supone para ti ser damagoyesca 2010? Es algo muy bonito, que se vive con mucha ilusión, pero a la vez con mucha responsabilidad. ¿Y qué valores cree que debe tener una damagoyesca? La verdad es que no sabría decirte. ¿Qué supone para ti? ¿Qué crees que va a ser lo mejor y lo peor de esta experiencia? Lo mejor, todas las emociones, los nervios, todo lo que vamos a pasar cuando vayamos a los actos. Y lo peor yo creo que, no sé, los horarios, el cansancio. No sé, yo creo que lo peor sobre todo es eso, el cansancio, los horarios. ¿Podrías hacernos un balance de estos pocos actos que habéis tenido ahora como damagoyesca? Bueno, la presentación a los medios fue, sobre todo, se vivió con muchos nervios, porque era la primera vez que aparecíamos en público, y luego ya el nombramiento fue algo más tranquilo, pero con mucha ilusión. La verdad es que estamos viviendo todo con mucha ilusión. ¿Qué te pareció que el día de los carteles, la presentación de los carteles, se le diera un reconocimiento a la damagoyesca de 1978? A mí me pareció bien, porque si ellas en su día no tuvieron la oportunidad de recibir esa medalla, que es lo que todas esperamos con más ilusión, pues me parece bien que luego, después de tantos años, pues mira, que tengan ellas dos medallas como damagoyesca. De todos los actos que ahora os quedan, ¿cuál crees que te va a ilusionar más? La imposición de medallas, como a todas yo creo. Luego el día de la cabalgata, también es algo muy bonito. Y el día de la entrada a la Plaza de Toros, que es lo que esperamos con más ilusión. ¿Y cómo estás llevando los preparativos? ¿Te están ayudando mucho? Sí, la verdad es que sí, que mi familia me está ayudando muchísimo. Y lo llevo bien, lo que pasa es que, claro, es un verano diferente. Todo el día a comprar una cosa, a probarte otra, pero la verdad que bien. Me imagino que el traje de damagoyesca ya estará listo. ¿Podrías contarme un poquito quién te lo está confeccionando y quién está haciendo el diseño? El diseño lo hemos hecho entre mi abuela, mis tías, yo y la costurera. Algunos retoques, le quita una cosa, le pone otra y me lo ha hecho Carmen Durán. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para que te conozcan un poquito más los rondeños, me gustaría que te describieses un poco y nos contara alguna de tus aficiones. Yo me considero una chica simpática, que le gusta relacionarse con la gente y, no sé, mis aficiones, me gusta escuchar música, leer un poco, salir de paseo, como es otro mundo, yo creo, pero sobre todo escuchar música. ¿Qué prefieres, la Feria del Centro o la Feria del Real? La Feria del Centro me gusta, como a todos los jóvenes, pero luego la Feria del Real la veo que es algo más bonito, me gusta más la del Real. ¿Eres taurina? Sí, la verdad es que no entiendo mucho, pero me gustan los toros, además en mi familia hay una gran afición por los toros, hacen que siempre algo me han inculcado. ¿Y qué te parecen los toreros que vienen este año a la Corrida Goyesca? Es una corrida bastante buena, yo creo, aunque de los tres que vienen yo me quedo con Fran Rivera, pero es una corrida buena. ¿Y si tuvieras que hacer un cartel con ninguno de los toros que vienen este año, con quién te quedaría? Yo creo que un cartel Cayetano, el Cordobés y Manzanares. Bueno, ¿cómo es la relación con la de Mada Magoyesca y con la Presidenta? Cuéntanos un poco, ¿las conocías de antes? A una de ellas sí la conocía de antes, a las demás de vista, sin de verlas por la calle, pero la relación es bastante buena y Lola se está portando muy bien con nosotros, para todo lo que nos haga falta, ahí está ella y es una persona buenísima también. Bueno, como representación de la mujer rondeña me gustaría un poco que me contases, ¿qué te parece que el sábado pasado viniese Michelle Obama aquí a visitar nuestra ciudad? Hombre, yo creo que eso es algo muy importante, porque eso va a quedar para siempre y que una persona tan importante venga aquí a conocer nuestra ciudad, yo creo que eso es algo... Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría un poco que me daras un deseo para los rondeños para que disfruten de esta Feria de Perú Romero 2010. Yo creo que, como siempre, que salgan, que disfruten de las ferias y que acudan a todos los actos que hay durante el mes de agosto. Pues muchas gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.